¡Felicitaciones a todos los mayas, queridos! ¡A todos los mayas del país! Copa Libertadores de América Sub-20 Esas hay que festejarlas todas Porque hace tiempo que los uruguayos no... Pero yo no me acuerdo en el 2018 Cuando la ganamos nosotros Que lo festejara de esa manera También, siempre Le festejo Le festejo a Nacional Hasta cuando le gana a Rentista Por usted lo hago Hasta cuando le gana a Ramp la festeja No, no, ahí ya se me complica lo supedido ¿Y Piñaló cuando le gana a Arbio? ¿También? También, también Vamos arriba al Arbio ¿Qué pasó? No seas celosa, Cuca No seas celosa No seas celosa Nacional también salió campeón de Libertadores Juveniles ¿No? 2018 ¿Viste? Ahí está Para todos ustedes Pero si lo festejamos cada partido Que era Nacional Por la Cuca Y me viene a hacer esto a mí No se va La Monta No se va Abuela, Monta ¿Qué lo tiró? Es peleadora Es peleadora Por penales Peñarol se coronó campeón De la Libertadores U-20 Bien ahí Felicitaciones, botijas En el plano local Peñarol sigue sin ganar Apenas uno a uno Con Arbio en el Centenario Rublio está por llamar a este Dambiani A decirle Che, ¿Cómo era eso del teléfono que hacías vos? Pasame Pasame el pique que no me acuerdo Dice Y otra muy buena de Peñarol La tengo que decir Es Rublio Rublio, mirá Cedrés, Bengochea Todos fueron a visitar Y a darle apoyo a Schiapacase ¿Eh? Y acá dice Rublio No vamos a dejar un gurí de 20 años solo ¿Eh? Está muy bien Felicitaciones Porque los errores los puede tener cualquiera Pero también se puede ¿Eh? Dar apoyo y ir para adelante ¿O no? ¿Cómo no? Un pibe de 20 años nada más Así que está bien ahí Vamos arriba España Atlético Bueno, Nacional No puedo decir nada Porque No se puede jugar No fue Cuca Y se suspendió Eso es así Para que pueda ir hoy Claro Claro España Atlético de Madrid Con un golazo de Luis Suárez ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? Impresionante Derrotó 3 a 0 Al... ¡Oh! ¡Sasuna! ¿Te das cuenta? Con un golazo de 38 metros El gol Lo vio el arquero adelantado Y le hizo... ¿Me vas a acordar cuando jugaba yo? ¡Pah! Lo colocó allá Pero además la red Se movió bastante O sea, fue con fuerza mismo Se infló la red Se infló la red Y viste que cuando festejó Viste que salió haciendo como un gesto Para los que... Porque lo habían relajado Ante criticado Salió haciendo un gesto Como diciendo Para los que hablan A Suárez le sirve eso, ¿no? A Suárez le sirve eso, ¿no? Porque cada vez que le salen a hablar Claro Cuando hablan bien no salen a hacer así, ¿no? Le moja la oreja Cuando habla bien la gente ¿No se hace esto? No A vos que hablabas, pa vos Claro ¿Qué hablan bien? ¡No hablen bien! Hacelo así cuando... ¿Qué me hablas bien? Pero está muy bien lo que dice Lucía Es una... A Suárez lo tenés que criticar antes Criticar y él te relaciona con goles Ahora, qué raro se ve cuando un jugador No en este caso de Suárez Pero otra vez En otras imágenes de un jugador Perdón la palabra Puteando a la hinchada, ¿no? Cuando está caliente Bueno, pasó con Josema El fin de semana anterior Que después pidió disculpas Por todo lo que le habían... Le habían gritado Y lo habían increpado A Josema Que además La verdad Los hinchas del Atlético de Madrid No digo que le deberían hacer un monumento Pero... Son bravos los hinchas Dejo de cuestionarlo Salís campeón Y el otro día Te van mal los partidos Ay, chiquilines Pero eso ocurre con los hinchas De todos los cuadros Del mundo No, ya sé Que se dice El fútbol no tiene memoria Por favor Pero uno es un ser humano también Aunque parezca mentira Pero pasa en todo Te aman y te odian Sí, pero te calentás en una Entonces Él no salió puteando ni nada Pero hizo un gestito Como diciendo Así que Ante el partido Contra Perú Todos a putear a Suárez Andá Oh, fracasado No le ganás a nadie Y en Tudo Casate Y en Tudo Provocado Lo vas calentando Y se come Tres peruanos Ronaldo también Jugó el fin de semana Corrió 200 metros Sí Poquito Poquito Y nada, ¿no? Así Ya esos ídolos Se vienen pinchando Se vienen desinflando Bueno, pero ¿Cuántos dieron? Sí, claro Después de cuántos balones de oro No, oro Seis balones ¿Cuántos tienes? Seis En algún momento Seis él, ¿no? Sí Claro Pero parece que el mismo lo dijo Parece que dijo Bueno Parece que se me están cayendo Los años arriba ¿Ah, sí? Arrancamos con la bajada Kedy, pará ¡Ah! ¡Sí! La calle Ponce Se reunió el jueves Se reunió con el Jeque y Pris Peredero de Abu Dhabi Abu Dhabi ¿Estuvimos con nietos En Abu Dhabi? Sí Y ahí nos decían ¡Ada, apunta a ver que Te habíamos No El presidente uruguayo fue recibido por el Príncipe Heredero de Miriatruza Brevisi ¿Eh? En Mohamed Bin Jhaed Arnaian En todo mundo Aguardaron asuntos regionales y globales de interés para ambos países El Jeque mostró entusiasmo para desarrollar los vínculos económicos La calle empezó por explicarle dónde quedaba su país Uruguay ¿Se un mapagundi? Claro Mire, acá en el mapagundi Soy Uruguay No, no, no No Cubay Uruguay Uruguay Es un país de Sudamérica Sudamérica Y ahí el Jeque Sí, Sudamérica Cómo no lo iba a conocer Camiseta naranjada Y ahí asa Yo era hincha Le dijo el Jeque Y ahí lo invitó con algún alfajor de esos que llevó, ¿no? Claro ¿Llevó alfajor? Sí, llevó alfajores Mirá vos ¿No vio? No Sí, sí, llevó ¿Barato? Tres emprendedores uruguayos Ah, de esos artesanales Sí Bueno, veo que no lo convenció demasiado No sabía yo La información que era alfajores Yo lo hubiera llevado a esos baratos No, alfajores Chichón de chocolate Sí, alfajores Te ves parte de los De los que están Sembrando ¿No? Mirá vos Sembrando alfajores Qué lindo, ¿eh? No Y se siembra el alfajor Como todo Comprá la semilla Pero es la Lo que Es el proyecto Que lleva adelante La primera dama Sembrando Con diferentes artesanos Y Lo que pasa Sonó rarísimo Y Monti Monti interpretó lo mismo que yo Sembrando alfajores Que lo siembra Sembrando es el proyecto de Lorena Ponce de León Claro, de Ponce de León Y después siembran la vaca Para que les den su servicio No ¿Cómo va a siembrar la vaca? No Una especie de Ponsoría Y trata de Dar a conocerlo Las diferentes artesanos En diferentes rutas De nuestro país Igual, pero Lorena Ponce de León No fue esta vez Emprendedores No me salió la palabra No fue esta vez Lorena Ponce de León No fue Para no gastar plata En el pasaje Hoy amanecimos Hoy amanecimos Claro ¿Cómo era eso? No fue la primera dama No, otra vez Le vamos a pagar el pasaje Pero si la vi subir En la camioneta Cuando estaba el móvil De Telemundo Subiendo la camioneta Pero no en el viaje anterior Haces imágenes Capaz que eran imágenes de archivo ¿No fue en esta? Sí Yo me pareció que era en esta Para mí que la compañera De los puertos Estaba en Leo Dámelo Llámenlo a Luis Y pregúntele Me parece que fue Yo la vi subir En la camioneta Hola Capaz que no fue Despedir al presidente Ahí está llamando Dámelo Eh, Loli ¿Estás acá o fuiste con Luisito? Ajá Está, perfecto Perfecto Bueno No, está acá Ah Está en Suárez Está cocinando lo que va a cocinar Cata hoy Qué disparate Pan de carne Pan de carne Pan de carne Pero mucho mejor que el de Cata Me dijo No, no Mirá que no quiero sembrar cizaña Sigue sembrando Parate Y a su vez La calle Pou Al príncipe este Le hizo conocer Algunas de las tradiciones uruguayas Como dijo Joca Los alfajores Le llevó Llevó yerba ¿Sabían? Y lo invitó Le dijo Jeque, mate Fue, sí Y Y ahí Jeque sacó el ajedrez Dice Sí, sí Dale Monté confirmado que fue 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 Y ¿Quién Se llamó Se llamó Y después El jeque Esto no sabía nadie Se tuvo que retirar de la reunión Porque le dolía la cabeza Dice Estoy con jequeca Ya vengo Ah Igual ¿Cómo es esa charla entre la calle y el jeque? Ya voy Lorena Disculpa Nada ¿Sí? No, esa charla entre ¿De qué hablarían? De fútbol ¿Cómo de qué? De comercio Bueno, pero Comprame esto Comprame lo formal Comprame artesanías Le llevó pulseras de Cabo Polonio No Le llevó unas tuqueras Una parafina ¿Una qué? Una tabla de surf Hecha como con botella de plástico ¿Una qué? ¿Por qué es jugante? No entendí Tuquera Son Preguntar a los jóvenes de acá Durante horas Antes de darse cuenta Que era él El que estaban buscando El Gil Cuando pasaban Estaban unos amigos Empezaban a tomar Y el tipo salió Como para un bosque No sé qué Y se perdió Se perdió En un bosque de la China Después otra vez Porque esta yo la encontré ayer Y me sonaba parecido Por eso a mí me pareció Pucharla No importa Nadie se acuerda Ay, Jocas Así que ya saben el final No, no Cuente, cuente No, no No, no No sabemos el final El día dice que usted estaba diciendo Estábamos todos con el celular Nunca le prestamos atención Así que va Nada Llamaron al Entonces Repaso Llamaron al coso Papa Todos Y reunió un grupo Para buscarlo Todos Lo iban buscando Y él iba atrás Y en una Gritaron el nombre Gritaron el nombre Y el tipo dijo ¿A quién le estamos buscando? ¿Susre acá? Entonces después La policía pudo No se sabe Como Como pasó Pues la policía Pudo escoltarlo Después Y le ofrecieron Llevarlo hasta la casa Porque le dijeron No, estoy bien No, estoy bien En un Uber En medio de un bosque estaba Bueno, así que esta ya la dije Esto de Lorena Me lo va a descontar Vas a ver No Porque yo cobro Claro ¿De qué dices? Yo cobro 10.000 por noticia ¿10.000? Que es la extra que hago Está 10.000 pesos menos Igual voy a meter Voy a meter algo Para justificar esto Señores Quiero mandar un saludo grande A Josefina Silva Que es una niña divina Que nos mira todas las mañanas Y que canta con las canciones Con nosotros Con todo Josefina Un beso grande Por acá también Para que vean Lo que es esto Que en Uruguay También tenemos dos cámaras En el programa Hola Josefina Hola soy el tío Montelago Pobrecita la niña Bueno Una curiosa pancarta Generó risas Y confusión Por su doble uso ¿Viste esas pancartas Que te ponen? Sí Felicitaciones Recibida Ingeniera Ingeniera ¿A usted le pusieron Alguna pancarta De algo así? Me han puesto Me han puesto Los líos que he tenido Con Marta Claro No puedo más La última fue No puedo más sin vos ¿Quién fue? Torbellinos Torbellinos del amor Me pusieron No puedo creer Y en esta que pusieron El sexo ¿Eh? ¿Qué? ¿Era larga la pancarta? ¿En una pancarta? Sí En una pancarta No como mucho Sí La pusieron En una ruta así Toda Mirá acá tenés La pancarta Para que la vean Porque después dicen No El Montelongo miente Ay Caramba Y como Eso no puede ser Para entender ¿Lo puede traducir? Para entender Montel ¿Usted llegó a su casa ayer? ¿Usted llegó a su casa ayer Y Marta le había puesto Esa pancarta? No 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 es así No es así Una mujer de Montevideo Por dónde arrancar Para qué me dedico Una mujer de Montevideo En pareja con Cholo Ledesma De Canal 12 No sea malo No le pongan mal Muy bien Y lo encargó Para mandar un mensaje Cariñoso y original Bien Menos mal Que lo ama La verdad La mujer contó Que encargó De la confección De colocación De cartel La semana Antes del día Los enamorados Estaba dedicado A un amigo Con derechos Mirá vos Y lejos Claro No Me das un pa' delante La verdad Claro Ah Qué linda pancarta Y bueno Fue realista Y lejos De tener una intención Burlón al letrero Intentaba transmitir Un mensaje positivo Ah Qué bueno Ah No sabés Pero repa adelante Hay que salir De los estereotipos Me sube pila La autoestima Tu pancarta La idea no es Scracharlo Sino decirle Lo que siempre le dije Lo que tenés Lo sabés usar Y muy bien Ay Qué horrible Pero que le hubiera puesto Eso en la pancarta No No Claro Le hubiera puesto Eso en la pancarta No el otro Esa porquería que tenés Pero yo no sabía Ay Qué horrible No puedo creer Y lo más importante Es que te amo Explicó la mujer Ay no Bien Cholo Hay que ver El vaso medio lleno Cholo Es lindo Que te arrojó Por lo que vos sos Por lo que vos tenés adentro No como a mí Que me utilizan Ah Ustedes ya saben por qué Para ahora No tenía nombre Yo muchas veces no sé No sé si la chica Si me quiere Por lo que soy O por lo que tenés Gracias Juicio Sí No amante Digo que no tenía nombre El cartel No Estaban todos Los vecinos de la cuadra Mirándose a ver quién era En el barrio Con una regla Con una regla Yo no soy Dijo uno Yo no soy Chiquilines Feliz lunes para todos Este lunes gris Lo vamos a transformar En sol En alegría En color Porque estamos En desayunos informales Y vamos para adelante Señores Bueno Vamos nosotros ¡Suscríbete al canal!